bueno pues aquí estamos con el último vídeo para terminar este jueguecito habíamos visto el final malo tenemos que encontrar la moneda que nos falta hemos encontrado una moneda aquí ya tenemos o sea que este mundo ya estaría lo que no sé cómo regresar a la pantalla hacer el viaje rápido vale porque ese tío me dice que si quiero repetir el deces pero yo no quiero repetirlo quiero viajar pero bueno vamos a tener que enfrentarnos a los enemigos para no ser bueno vamos a tener que enfrentarnos otra vez menos en el siguiente que creo que tenemos un viaje rápido para que no lo sé igual muy bien muy bien Tony ahora cuidado que va a tirar y alguien en el tonto este muy bien mierda joder tío me he equivocado otra vez de botón venga a ver ahí está debería morirse ya ¿no? con un... vale vale si regresamos hacia hacia atrás nos pone que está todo completo vale este aquí nos dice que nos falta un bonus vamos a intentar buscarlo ¿dónde puede estar? es que no lo tengo ni idea pero bueno tampoco tiene que ser tan difícil vale esto está hecho también está hecho el refugio donde vamos a salvarlo correcto correcto también la tienda también al siguiente aquí nos falta el bonus breaking magic vale aquí nos falta un bonus y aquí nos falta una moneda vale no sé si la encontraré o no vamos a intentarlo pero nos falta un bonus aquí mierda no sería muy difícil vale la moneda vale nada no me interesa más para atrás no puede estar porque ya habéis visto que hay un una entrada para y con este debería ser bastante fácil encontrarlo vale vale otro más claro eh vale no tiene que estar muy escondido vale mierda este es el otro que estamos aquí coño mi perrito vale a ver todo esto lo hemos mirado vale o sea que aquí se divide más aquí nos cortan el paso y aquí tenemos un bonus ¿verdad? vale nos cortan el pajarete pero pillábamos un bonus que a no ser que yo me lo dejara era sencillo pero claro vale ya estaba hecho y caes al otro lado correcto nada 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 no sé por qué no he encontrado Aquí no hay nada más O sea, que esto no sube Más arriba O sea, que más arriba no puedo ir Con esto consigues la vida Y vuelves a dejarte Es que no hay nada Que yo pueda Subir aquí Y además son armadillos lo que había ahí No puedo erizos No puedo... Son Sonic No puedo Es que me he dejado el primero Nos falta el primero Y si yo tiro Vamos a regresar Venga ya Tiene que haberme pasado la pantalla Para no tener que repetirlo Pero si yo voy hacia atrás Claro, es que ¿Por qué te indica, no? Coño, mierda Siguiendo la lógica esa Coño, esto te ha pegado Siguiendo esa lógica ¿Por qué te indica Al principio de la pantalla Que no... Como que... Prohibido el loro, ¿no? Pues si ya sabemos Si no te dan el loro, ¿no? Te lo dan después Porque tendrías que regresar, ¿no? Bueno, deduzco que Quiere decir que tengo que regresar, ¿no? Aquí, ¿no? Pero... ¿Para qué? Es que no puedo tampoco, tío Claro, es que te lo... Es que te lo... Te lo dan aquí Hijo de puta, tío Qué cabrones Joder, es para encontrar eso, tío Ese sí que estaba escondido, ¿eh? Y encima lo he encontrado De puro milagro Una mala de que nos trajo, tío ¿Me ha faltado moneda? Pues sí Muy bien, gracias O sea, no va a hacer... Ahí va ¿No era por aquí? A ver ya O era este Era este, ¿no? ¿No? Ah, solamente puedes entrar por el loro Por eso no entraba Vamos a guardarlo aquí Si no, pues va a repetir lo mismo Yo pensaba que... Vale, nada Uno Dos Uno Dos Vale Correcto Salimos Lo tenemos Lo tenemos todo hecho Nos falta la moneda Ah, no, no, no No nos falta la moneda Ya estaba hecho O sea, este es el malo Es que este es el Black Magic No, este es el malo Moneda También Muy bien Con este no puedes No puedes No puedes Te transportaste, ¿no? Cinco coins Para jugar Mi juego No, este es el malo A ver, no quiero No quiero No quiero No quiero Esto es teleport, ¿no? Sí, vale Perfecto O sea Bien, ¿vale? Primera pantalla Primer mundo Correcto Segundo mundo Todo hecho Tercer mundo Nos falta Todo A ver Primera pantalla Segunda Correcta Tercera Correcta Aquí nos falta Vale Venga, sí, claro Vamos Vale, araña Pájaro Vale Donkey Nada Caballo Elefante Estaba por aquí Hostia, mierda Vale Chica Donkey No estaba por aquí No había por aquí Ahí está Tecesito No era uno de estos No ¿O era este? No Este era una araña rara Aquí Eh... Mierda Coño de la madre Esta Vale Cuando me pongo nervioso Caballo No, caballo estaba aquí No Mierda Coño de la madre Mona No Chica Plátano Aquí Vida 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 Pez No Nos chica No Ay, hijo de puta Perdón No taco No era mi intención A ver Pez Pez Mono Donkey Donkey Eh... No, no Que tonto soy Pez Eh... Pez Plátano Mona 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 Plátano Eh... Plátano Mona grande Caballo No lo he visto Este tampoco lo he visto Araña Este sí lo he visto Eh... Caballo Vale Vale Perfecto Nota la moneda Vale ¿Qué más tenemos? Correcto Brinque y refugio Este nada Porque este es para salvarlo Y aquí nos falta el bonus Y aquí nos falta el bonus Y aquí ya está O sea, nos faltan dos bonus Este bonus Y este bonus Esto era para alguna cosa más No Aquí había algo Estoy seguro Ahí está Era el bonus Pero esto ya lo teníamos hecho Vale Vale Me tienes que cortar Porque tengo a mi perro Dando por culo Supongo que el otro bonus Tiene que estar Después del Eh... Checkpoint Cale tío Si mueres Vamos mal Déjame un segundito Que me voy a mirar A mi perrete Y ahora regresamos Y investigo un poquito La pantalla Para no alargar mucho el vídeo Vale Vamos a continuar A ver Creo que He estado Haciendo este principio Aquí no hay nada Vale Tiene que estar Creo que estaba No recuerdo muy bien Pero creo que estaba Pasados la El... Hay como una especie de mod O algo de este juego En color Con una especie Tipo Mario Me parece No sé Quiero mirarlo Vale Vamos a ir guardando Porque Soy propenso Es jod... Aquí Es jodido esto Pero bueno Era el que me faltaba Vamos a mirarlo Directamente Aquí Van a caer los pingüinos Vale Es el que me faltaba Tampoco me faltan muchos Si es que Vale Me faltaba este Y ahora Nos falta aquí Redwood Y Rapache Vale Dejame un segundo Que investigo Vaya He descubierto una cosa Es que este juego Nosotros estamos jugando La versión normal Pero hay una versión color Del propio título Oficial Mmm Lo cual Me ha jodido bastante No os voy a engañar Porque normalmente Siempre lo he dicho ¿No? Miro A ver que Que cosas encuentro ¿No? Que versiones Vale Ahí tenemos un bonus Ese no es Obviamente Pero siempre miro A ver que Que versiones hay ¿No? Va a jugar siempre La mejor versión Y al parecer Pues Vale Por ahí está El bonus No es esta ¿Vale? En Japón Salió Solamente Japón Una versión De este Renovada Compatible con Gameboy Color Que no Que no le da 100% Colores ¿Vale? Pero Si que le da Un poco Cierto Regustillo ¿No? Y me ha jodido Un poco Al ver eso Así que Seguramente Hago un vídeo Y más que nada Para dejarlo En mi biblioteca Porque vean La versión japonesa La tengo Obviamente Eliminada Joder tío Vale Que imbécil Vale A ver Tenemos que llegar Hasta Hasta El pajarico Vale Eso era Para conseguir La Creo que estaba Por aquí El pajarico ¿No? Vale 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 Pues Me acabo de despistar Y no 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 He ido tan rápido Que no he conseguido El pájaro El pájaro Se consigue En el primer bonus No quería ir En el primer bonus Porque ya lo tenía Pero parece que ser Que Que sí ¿No? Parece que ser Que el pájaro Puede estar por aquí No creo ¿No? A ver Me cago La puta No Es que no tenía que ver Me Me estoy dejando El bonus En algún sitio Vale O sea A ver Un momento Me tengo que concentrar Porque Si no Es que No vamos a pillarlo Voy a tener que dejarlo Para otro vídeo O empalmarlo Si Tiene que hacer un corte Y empalmar Este Tengo que sacar Mi perrete Me estoy poniendo nervioso Porque veo que No me está saliendo Lo que yo quiero Vale Aquí Entramos Al bonus No quiero al bonus Yo quiero El pájaro ¿Dónde está el pájaro? Tío Que me estoy despistando Mucho Estaba aquí No Tiro ¿Dónde está el pájaro? ¿Estamos tontos o qué? Ah vale Que el pájaro Está hecho Para que No puedas pasar Por ahí Ahora Ahora está el pájaro Vale Está Creo que está Por aquí abajo Me parece A ver No sé si está por aquí ¿Eh? No ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí está Este se que me faltaba Bueno ¿Por aquí? No Hijo De puta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la moneda, aquí. Vale. Ah, no, no. Crash y caos. Pues ya está. Ah, pues nos queda solamente el bonus este. Me da untería. ¿Qué hora es? Ah, que vaya, que no puedo. Bueno, vale. Lo dejamos por aquí y reengancho luego. Para vosotros, un saltito. Vale, vamos a ver lo que nos quedaba. Y vamos a continuar. Nos quedaba hacer la... La mierda esta. Sí, venga. Vale. Vale. Nada. Vale, elefante. Tonkei. Esto sí que me ha parecido verla. Sí, vale. Loro no lo he visto. Pez, sí. ¿Dónde? Ahí está. Marañita. Plátanos. Vale. Globo aquí. No. La mona. Ahí. Vale, perfecto. Loro aquí. Araña. Caballo. Vale. Vale. Dame la monedita. Dame, dame, dame la monedita. Dame, dame, dame. Vale. Correcto, correcto, correcto. Correcto. Y este es el boss. Podemos hacer el boss directamente, ¿no? Sin... Coño. Muy bien. Felicidades. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Plátanos? No me acuerdo, tío. Vale. Joder, ninguna. Vale. ¿Chica? No. Joder. Ahí está. No me va a dar tiempo. ¿Donkey? No. ¿Donkey? Caballo. ¿Aquí? No. No. Vale. No. ¡Fuck! Intentamos la pared. Vale, pájaro, elefante. Vale. Caballo. Vale. Esto sí que me ha parecido verlo por aquí. No. Ya, ya, ya la estoy cagando. Ya, ya la he cagado. Caballo. Ah, espera un momento. Es que me desconcentro, ¿vale? A ver. Caballo, pájaro. Pez, plátanos. Vale. Pez. Pez. Plátanos. Globo. No. Mona. Araña. Chica. Donkey. Caballo. Mona. ¿No? Vale, aquí. Mona. Eh, vida. Ahí. Donkey. Aquí. Elefante. Vale. Uf. Vale. Perfecto. Es decir, tenemos esta. El refugio. Vamos a guardarla de forma legítima. Nos falta la moneda aquí. Y ya está. Nos falta la moneda aquí. ¿Dónde está la moneda aquí? Vale. Este era el de... Sí. La moneda aquí tiene que estar sin... Eh... O sea, tiene que estar sin agua. O sea, la parte que no hay agua, ¿no? Porque si no, no podríamos coger el agua. Y siempre hemos cogido todas las monedas con... Muy bien, Tony. Muy bien. Siempre hemos pillado todas las monedas con... Con bidones, ¿no? Tirándole el bidón. Entonces... Tenemos que llegar... A la parte sin agua. Lo que pasa es que recuerdo que había un sitio donde... Donde podría salir dos veces, ¿no? O sea... Ahí está. Aquí una vez que puede salir... Vamos a mirar un momento. Eh... Aquí hay un barril. O sea, tiene que estar por aquí. Ah, vale. Pues sería súper fácil. Ya está. Perfecto. Joder, qué fácil que era. Vale. Vale. Perfecto. Vale. 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 Ahora es la que viene más rápido, ¿no? Vale. Ya está. Creo que... Se moría ya, ¿no? Ah, no. Todavía no. Me ha quedado otra. Vale. Salta, 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 salta. Una arriba. Toma ya. Y ya está. Y ya te mueres, ¿no era? Doctor Robotnik. Te mueres ya. Vale. Vale. En teoría con esto ya hemos conseguido todas las moneditas, ¿no? Vamos a ver. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Ahí está. Vale. Al mundo perdido. Bienvenido al mundo perdido. Pero nunca me podrás atrapar. Vale. ¡Ostras! Vale, no me esperaba esto. ¡Joder! Vale, casi que lo vamos a dejar por aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo a ver cómo llevamos la cosa, ¿eh? Porque esto... Van a ser más pantallas y seguramente me va a costar un poquito. Hasta el siguiente vídeo.